¡Muy buenas noches amigos y amigas! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Hoy estamos en un día muy especial, estamos casi en la víspera de la conmemoración de un aniversario más del martirio de nuestro guía, de nuestro pastor, del profeta, como diría Ignacio Yacuría, con quien Dios pasó por El Salvador, don señor Oscar Arnulfo Romero. Y esta noche está con nosotros el ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortés, para hablar sobre los avances en el sector agropecuario, un sector productivo muy importante en nuestro país. Ministro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias Luis. Un saludo a la teleaudiencia de Gente de Opiniones en toda la República. Bueno, quiero preguntarle antes de empezar la entrevista, ¿cómo recibe este anuncio que se hizo? Digo porque estamos a la víspera de celebrar, conmemorar, recordar y reafirmar nuestros principios como romeristas. Y se acaba de dar la noticia de que el próximo 21 de octubre, si no me equivoco, la iglesia va a oficializar la canonización que ya muchos años atrás hizo el pueblo salvadoreño de Monseñor Romero. Bueno, en primer lugar, como católico de la iglesia salvadoreña, muy emocionado, muy agradecido con el Papa Francisco, y muy orgulloso de ser salvadoreño, porque no solo es el compatriota, Monseñor, el compatriota más universal, sino que ahora es elevado a los altares por decisión de la Santa Sede. Entonces, muy orgullosos, no me cabe duda de que se ha hecho justicia, hacía falta en ese campo hacerle la justicia a un profeta del carisma y de la santidad, para decirlo con mucha propiedad, que representa la persona y la memoria de Monseñor Romero. Listo. Vamos a hablar de la importancia que tiene el sector agropecuario para nuestro país. ¿Cuál es la importancia en cuanto al aporte que hace para el Producto Interno Bruto, Ministro? Bueno, en general, en las economías y principalmente en los neoliberales, dicen que la contribución del sector agropecuario es pequeña. Pero, en el caso del Salvador, quiero destacar los siguientes características. Definitivamente, si solo evaluamos el sector primario, la contribución es pequeña, anda por un 10-12% del Producto Interno Bruto. Pero, en términos de dinamismo a la economía, en el Salvador, el sector agropecuario, en los dos últimos años, se ha caracterizado por ser uno de los motores principales que impulsan el crecimiento de nuestra economía. Nuestra economía ha estado creciendo, más allá de los que no quieren ver las cosas, nosotros que estamos al frente de políticas concretas, de decisiones concretas, y bueno, además de los instrumentos que cuantifican el desempeño del sector agropecuario, podemos constatar eso. Pero, además, recientemente, la UCA hizo público un estudio científico que se hizo sobre cuáles son los sectores más importantes para dinamizar el empleo en el Salvador. Y lo encabeza el sector agropecuario. Por cada millón de dólares que se invierte en agropecuario, se generan 163 empleos. Le sigue construcción y le sigue servicio. En ese orden. Entonces, para nuestra economía y para nosotros, y para nuestra sociedad, el sector agropecuario es muy importante, cerca del 40 o alrededor del 40% de nuestra población vive en el sector rural. Y eso es importante, que este sector pueda generar condiciones a través de las políticas de Estado, de gobierno, condiciones para mejorar, no solo los niveles de productividad, sino que también la calidad de vida del sector rural en el país. Durante mucho tiempo, este país abandonó este sector. Vamos hablando de dos décadas en las que se desmontó todo el aparataje. ¿Qué tanto hemos recuperado de eso que se desmontó en su momento? Sí, bueno, usted tiene toda la razón. Se desmontó instituciones estratégicas fundamentales, como por ejemplo el Instituto Salvadoreño del Café. Fue destruido por el gobierno de la oligarquía. El Instituto Regulador de Abastecimientos, que era un mecanismo que armonizaba la relación productor-gobierno-gobierno-consumidor. Porque se aseguraba no solo disponer de reservas estratégicas de alimentos en el país, sino que se tenía un sistema de tiendas que le proveía a toda la población sin distingo lo que le llamamos los elementos de la canasta básica, leche, aceites, arroz, frijol, maíz, etc. Se destruyó ese contingente. Luego, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, que llegó a tener casi 500 empleados, donde el principal destacamento eran los extensionistas, que le dan atención al agricultor, que servía al agricultor, fue desmantelado y fue reducido casi a 150 personas. De casi 100 agencias se redujo a 25. Así estaba cuando llegó el primer presidente del FMLN en 2009. Es decir, estaba en su mínima expresión. 25. Ya entre el primer gobierno y el gobierno del presidente Sánchez de Arén, contamos con 40 agencias y posiblemente vamos a abrir unas dos más antes de terminar esta administración. Ese es otro ejemplo. Es decir, golpear el corazón de la estrategia de extensión agrícola que tanto necesita el campesino. Bueno, hay un documento ahí en el ministerio, por cierto, lo guardamos en la biblioteca del ministerio, donde el primer ministro de este gobierno de la ultraderecha, en su plan de trabajo, en su hoja de ruta, como es un plan de trabajo para uno, pone que es necesario privatizar la Escuela Nacional de Agricultura. Y lo dice sin andar con ambajes de ningún tipo. Primero dice, hay que dárselo a FEPADE para luego proceder a su privatización. Eso indica que estuvo en riesgo el principal centro de formación de agronomía que tiene el país. O sea, lo tuvieron en la mira. Lo tuvieron en la mira. Por tanto, encontramos, en eso se viene el terremoto del 2001 y la escuela nos la demolió. Hoy con el gobierno del presidente Sánchez-Deren hemos hecho, estamos haciendo importante, hemos hecho importantes inversiones. No solo que mantenemos a 303 alumnos becados, esa es la matrícula de hoy, becados de diferentes, INJUVE, INSAFOR, otros recursos, Amanecer Rural, que son programas del ministerio. De tal suerte que tenemos allí lo mejor de lo mejor de los bachilleros que aspiran, porque es una currícula muy estricta, de alto nivel para la formación de la agronomía. Se salvó. Se salvó. Entonces, claro, y con ello se salvaron todas las, se destrozaron todas las políticas, porque el agro ha tenido épocas de oro, principalmente cuando el modelo agroexportador era el principal eje de acumulación del capital en El Salvador. Entonces, había de todo. Se creó el CENTA, se creó la escuela, se crearon una serie de políticas que desaparecieron. La ganadería quedó tirada. La caficultura, todos conocemos la historia, como me tocó a mí encarar el problema de la caficultura en junio del 2014. Hemos entrado en un proceso sostenido de renovación del parque cafetalero. Entonces, sí hubo un daño estructural al sector agropecuario que no le ha permitido por mucho tiempo avanzar a la velocidad que debería de hacerlo. Nosotros, entonces, quiero comentarle que también hemos hecho una fuerte inversión, más de 25 millones en recuperación de los sistemas de riego en el país. Estaban destrozados porque quedaron abandonados. Entonces, invirtiendo en Zapotitán, invirtiendo en Lempacahuapa, en Atiocoyo Norte, hemos invertido en La Paz, en San Vicente, Tecoluca, en Jiquilisco, en Moncagua, Chapeltique, en el sur de San Miguel, en municipios de La Unión, ya incluso innovando con nuevas tecnologías, nuevas formas de irrigar. ¿Esto le permite a las comunidades tener incluso varias cosechas al año? Le permite producir todo el año, dos, tres, cuatro cosechas, según sea la habilidad del productor. Bueno, acabamos de cerrar la evaluación del proyecto Horti Oriente, que se ha desarrollado en los cuatro departamentos de la zona oriental, con 42 comunidades, con una inversión de 3.6 millones de dólares con apoyo de Japón, enseñándole a producir hortalizas para vender y para su propio consumo, por supuesto, para mejorar el nivel de ingresos de la familia rural. Entonces, claro, en ese marco, el agua es el factor central de la producción. Entonces, estamos trabajando en eso, hemos, volviendo al tema del café, hemos hecho una renovación ya de unos 60 millones de plantas, desde que iniciamos esta operación. Este año nos disponemos a entregar 18 millones de plantas de café a los productores. La producción va subiendo paulatinamente, sin retroceder, va creciendo. Y nosotros... Perdón, nos decía el director del Consejo Salvoreño del Café. Ah, sí, don Hugo. Don Hugo, que podríamos recuperar en la siguiente cosecha esas cifras. Sí, las cifras importantes de registro que teníamos, exactamente. Que rondan el millón, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, nosotros estamos trabajando en eso y, claro, la idea es que en los próximos cinco años la renovación pueda alcanzar unas 100 mil manzanas y, además, podamos recuperar los altos niveles de producción, porque estábamos viendo, por ejemplo, hoy nosotros... De cara, estamos en este momento en un proceso que se llama la tasa de la excelencia. La franquicia de la tasa de la excelencia es el top del coffee en el mundo. Es lo más alto de una etiqueta de En Cali de Café. Se está realizando en el país, ahorita. Hoy yo vengo saliendo de una sesión del Consejo Salvadoreño del Café, porque soy el presidente del directorio. Y veíamos cómo en este certamen 2018 vamos a tener representaciones de las seis cordilleras del café. Porque antes este era un asunto de solo la cordillera Apaneca y la Matepec. Era la que dominaba. Sí, hoy están las seis cordilleras participando con excelentes calidades. Y el mapa de las variedades de café de calidad, excelentísimo. Unos resultados fantásticos que creemos que este certamen nos va a dejar resultados muy agradables para el país y en especial para la familia de los caficultores. Pasando a uno de los temas que se vuelve sumamente importante, sobre todo porque estamos hablando de los granos básicos, de los que consumimos, bueno, usted y yo todos los días en la mesa, el arrocito, el frijolito, esos. Entiendo, ministro, que ya se va a proceder a la entrega de los paquetes agrícolas. Este 2018 tengo por acá mis notas que se van a entregar a partir del mes de abril. Bien, ¿en qué consiste y a quiénes benefician estos paquetes agrícolas, ministro? Cómo no, fíjese que, y qué bueno que vamos a tratar este punto. Bueno, fíjese que lo voy a tener que interrumpir porque tengo por acá unos mensajes que llegan a Facebook Live. Dice Annie Urias, no, Annie Arias dice, Excelente todo su trabajo, es el mejor trabajo en agricultura. Bueno, agradecemos lo que se ha hecho porque los areneros se acabaron la agricultura, se le robaron la semilla, dice. Eric Zelaya dice, arena destruyó la agricultura. Y Anthony González dice, muy buen trabajo en la agricultura. Bueno, ahí están los comentarios. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y sobre esto quiero decirle, ya hemos comprado la semilla de maíz. Ayer adjudicamos la compra de los fertilizantes. Nuestro plan es que en la última semana de abril iniciemos la entrega para la siembra de primera. Como usted sabe, hacemos dos escalas. Por el cambio climático en Oriente le apostamos total a la postrera, que son en el lenguaje del campo, son las dos épocas para la siembra. Bueno, hoy nosotros estamos trabajando para ver si llegamos con el maíz a unas 400 mil, un poco más, pero están asegurados 400 mil paquetes, son 400 mil familias que van a recibir esta política. Este tiene una doble connotación. Primero, que nos garantiza seguridad alimentaria. Por ejemplo, la estimación que lleva ahorita la Dirección de Economía Agropecuaria es que nosotros vamos a tener como resultado de la cosecha anterior una producción de 20.5 millones de quintales de maíz. ¿Esa es la proyección? Es la que está proyectada como la cosecha que pasó. Ya para mayo nosotros publicamos esta encuesta, pero ya el avance que me ha dado el cuerpo estadístico del ministerio es que estamos hablando de una producción de 20.5 millones. Entonces, esto tiene dos connotaciones. La primera es la seguridad alimentaria, la seguridad que la familia salvadoreña va a tener maíz frijol en su casa y no va a tener la pena de buscar comida para la familia. Sentando que estos dos granos son fundamentales en la dieta, aún de los más encopetados. Segundo, estos niveles de producción, 16, 17 y la que llevamos para el 18, nos ha permitido mantener la estabilidad de los precios, de los precios de los granos básicos, 15, 16 y 17. Esta línea verde es el 17. Manténgalo ahí un segundo para que la cámara lo pueda tomar. La línea morada es entonces 16, la naranja es la 17. La naranja 16, la verde 17. Exactamente. Entonces, como usted puede ver, los dos últimos años es una constante, casi es una línea recta, hablando en términos de gráficas económicas. Entonces, ¿eso qué significó? Significa que los precios han estado estables y esos precios estables favorecen a la clase media, favorecen a las ventas de tortillas, favorecen a las pupuserías, que no se encarecen. Usted se recuerda, en la 12E, los especuladores llevaron a 30 dólares en el quintal de maíz. Eso fue en el 2010. Exactamente, 12. 2012, perdón. Sí. Y hoy cerramos el 2017 con 19.33 el promedio de precio al consumidor. Pero igual tenemos el frijol, mire, una conducta más o menos parecida al frijol. Y usted recuerda que venimos de un periodo en el que los frijoles llegaron a acercarse a los 2 dólares. La libre. Especialmente en algunos supermercados. Esto es claro aquí, en el 2015 hubo un intento especulativo que lo logramos bajar, frenar, y luego está la conducta de los dos años últimos en los precios de los frijoles. Y esta es la misma conducta, no solo en maíz y frijol, también en arroz. En arroz es casi una línea recta, como le llamamos nosotros en este lenguaje. Y lo mismo el sorgo. Por supuesto, aquí concurren dos cosas. Uno es que hay política pública de seguridad alimentaria. Y segundo, el segundo factor que concurre es la confianza de los productores agrícolas, la confianza de los pequeños productores en la política pública. Y van al encuentro. Para mí, la mayor desvelo en este periodo lo constituye la llamada de la gente, la búsqueda de la gente. Ministro, yo no aparezco en el padrón. Y a buscar el arreglo, porque nuestra política es que nadie se quede sin recibir, que cubramos el más alto nivel de productores, algunos le llaman de subsistencia, yo le llamo pequeños productores del país. Y la verdad es que esa gran cantidad de productores se convierte en, se multiplica porque son varios en la familia, ¿no? Es correcto. Es decir, el impacto es grandísimo. Sí, por eso nosotros esta política de seguridad alimentaria la apalancamos con una estrategia de agricultura familiar. Es decir, es la familia el foco para nosotros. Es el objetivo para todo este conjunto de políticas, porque hay otros componentes de la política como ir mejorando, ir haciendo el buen vivir, que una familia no solo viva de sembrar maíz y frijol, que pueda sembrar sus hortalizas, pueda tener su apiario, su pequeño estanque de tilapia, que lo estamos logrando en varios lugares del territorio salvadoreño. Ya vamos a hablar de eso, Ministro. Cuando regresemos de una pequeña pausa, abrimos con más. Bueno, seguimos conversando esta noche con el señor Ministro de Agricultura y Ganadería. Hay varios comentarios, Ministro. Tenemos por acá Toño López. Nos decía, el lenguaje que la población quiere es más sencillo, que necesitamos saber si damos abasto para producir lo que necesitamos los salvadoreños, saber si el productor salvadoreño está realmente ganando por su trabajo. Me parece muy importante. Ahora, creo que esto lo decía antes de que usted empezara a explicar cuánta gente se beneficia, incluyendo las tortilleras y el que transporta y todo eso, ¿verdad? Sí. Francisco Guzmán dice, esto lo decía Toño López Jr. Francisco Guzmán dice, gracias al Ministro, el apoyo a distritos de riego, en especial a LEMPA, a Caguapa. Ok. Violeta Lemus dice, excelente trabajo del Ministro de Agricultura de este suertez. Vemos dos proyectos diametralmente opuestos, los areneros viendo sus mezquinos intereses y el FMLN viendo el bien del país. Gracias por todo el aporte en dicha cartera. Y Miguel Barrientos dice, ¿cuándo le darán un apoyo real a la ganadería? Una baja a los precios de los insumos sería bueno. Eso lo recomiendo. Excelente. Y yo quisiera comentar a propósito, primero agradecerle a los que reconocen los esfuerzos de nuestro gobierno porque es el gobierno del presidente Sánchez Serén el que está haciendo estas transformaciones en el sector agropecuario. Sí, el compatriota que hablaba de los precios tiene toda la razón. Los tratados de libre comercio metieron el maíz en este trato. Eso ha significado un golpe durísimo para el productor nacional, tanto principalmente de maíz y de frijol, de arroz. Los arroceros son del sector que más sufre como producto de los tratados de libre comercio. Ahí ganan los comerciantes. Por eso destruyeron el IRA, para favorecer a un pequeño grupo concentrador del negocio de los alimentos de la gente. Nosotros estamos buscando cada vez formas. El paquete no es una regalía, no es un tema de paternalismo. La política del paquete de semilla de alta calidad, porque hay que decirlo con todo orgullo, los salvadoreños debemos de sentirnos sumamente orgullosos de que tenemos unas calidades de semilla, de maíz y de frijol como no hay en otra parte de Centroamérica. Y habrán algunos que dicen, no, pero es que en Guatemala, en Nicaragua, sí, pero allí venden las transnacionales las semillas, aquí las venden las cooperativas. ¿Por qué? Porque en la investigación científica y en la transferencia tecnológica hemos producido semillas como el frijol Enrique Álvarez Córdoba, que los agricultores lo conocen como EAC, el Centapipil, el San Andrés, el Centacosteño, el Chaparrastique, son variedades de frijoles formidables que hemos desarrollado. Y en el tema del maíz, gozamos de la semilla del H51 y dos semillas bastante útiles para el cambio climático, como es la Centa Santa Rosa y Centa Pasaquina, que son de un ciclo un poco más corto y más tolerante al ambiente de estado seco. Este es un reto que tenemos, el tema de los precios para los productores compatriotas, es una cuestión que mantenemos en contacto, diálogo. Ahora, sin embargo, nosotros somos importadores natos de maíz amarillo para los alimentos de aves y ganadería de todo tipo en el país, para la producción de alimentos incluso para tilapias, etc. Porque no se produce maíz aquí amarillo para esos fines. Entonces, se importa y ahí sí juegan un papel en el tema de los tratados. Y luego tenemos un contingente, siempre se maneja un pequeño contingente de maíz blanco para atender a la agroindustria de la harina, porque nosotros somos proveedores de harina en la región centroamericana. Entonces, hay dos, tres fábricas aquí que demandan que se les dé este estímulo. Este estímulo se les da porque no compiten directamente en el precio interno a los agricultores nuestros, sino que para facilitar que la agroindustria de la producción de harina se mantenga generando empleo. Ese es el sentido de esa política. Ahora, por supuesto, hoy, con las mejoras de sistemas de riego, con las mejoras de asistencia técnica, con todo este esfuerzo, uno de nuestros objetivos es que el productor alcance dos cosas. Uno, mayor nivel de rendimiento por manzana de cosecha, porque esa es una de las formas de ser competitivo. No es lo mismo un agricultor que saca 40, 50 quintales de maíz que el que saca 90 o 100 por la manzana. Y lo otro es la diversificación, que vaya combinando con otros cultivos que le generen. Hay agricultores que ya nosotros los tenemos identificados, les damos asistencia, que producen papaya, por ejemplo, en una parte de la parcela, o cuando no están cosechando los granos básicos, cosechan sus tomates, sus pepinos, etc. Porque la diversificación le permite al campesino mejorar ingresos y además poder ofrecer en el mercado nacional recursos que muchas veces estamos importando, como es el caso de las importaciones de Guatemala. Y además tener las tierras utilizadas durante todo el año. Exactamente, mantenemos las parcelas utilizándose todo el año, excepto en las zonas de heladeras que trabajamos por estación lluviosa. Listo, ahora, ¿cómo...? La ganadería nos decían. Sí, sí, aquí hay una pregunta, y hay una propuesta de que se bajaran los insumos. Sí, definitivamente el tema en ganadería lo estamos trabajando en tres, cuatro aspectos. Primero, hemos empezado a mejorar la genética del ganado en el país. Ya tenemos muchos esfuerzos en desarrollo. Segundo, logramos reorganizar al gremio de ganaderos. Hoy existe ya nuevamente la Asociación Ganadera de El Salvador, que por cierto la dirige un joven veterinario, el doctor Mario Espinal, ¿verdad? Y está organizado en los 14 departamentos. Primero, porque esa asociación, al igual que la de los cafetaleros, fueron creados por ley, hay una ley especial que regula el funcionamiento de ella. Segundo aspecto, haciendo un gran esfuerzo, y en este tema, además de la necesidad de bajar precios de insumos, que tiene razón el compatriota que está haciendo el comentario, también estamos invirtiendo trabajo en enseñarle al manejo del animal, que implica nutrición y trato, ¿verdad? Ese es un aspecto en el que trabajamos. El tercer aspecto que trabajamos es el de las campañas permanentes de desparasitación, de vitaminización de la ganadería, eso lo damos gratis al productor, hay 65.000 productores de ganado en el país. Y luego, atentos en vigilancia a las enfermedades más peligrosas, hay una vigilancia permanente, hay una división veterinaria que se encarga de esto, y luego, el aspecto del control del mercado de mala calidad de los lácteos hacia el país. Entonces, en eso hemos hecho una mejora. Y quiero comentarle al compatriota y al pueblo en general, la botella de leche estaba a 20 centavos, eso era la destrucción de los ganaderos. Hemos logrado, haciendo nuestro trabajo, subir a 40, 42 centavos, como se está pagando ahora. Y vamos a estar muy atentos y cumpliendo una serie de políticas que tenemos en el ministerio, para que en esta época de lluvia que viene, no se descalabre, no se caiga el precio de la leche. Vamos a hacer uso de todos nuestros recursos. Recientemente hemos tenido una reunión con la señora ministra de Salud y el representante de la OPS en El Salvador, para unir esfuerzos que nos permitan una mejor vigilancia por la inocuidad, y esos son mecanismos que nos permiten. Y además de la producción higiénica de la leche, que es tan importante, hay una ley en el país, para mantener el equilibrio de los precios de la leche en la estación lluviosa. Entonces, la ganadería forma parte de nuestras atenciones permanentes, del trabajo y desarrollo de toda una política, como dije, mejora genética, manejo y nutrición animal, desparecitación, vitaminización y vigilancia a las enfermedades, y el cuarto aspecto, trabajando para que el precio de la producción láctea interna del país se mantenga, no solo en buenos precios para el productor, sino que también precio y calidad para el consumidor. Hay todo un gran desafío que tiene que ver con los alimentos en nuestro país, y es esto de la seguridad y la soberanía alimentaria. Exactamente. Entiendo que la ley está en la asamblea, y tal vez si nos actualiza, ¿cómo avanza este estudio? Bueno, la verdad es que la ley tiene ya un buen tiempo de estar en discusión, hay avances en la discusión, pero no hay decisión final de aprobar ese proyecto. ¿No hay voluntad política? No hay voluntad política, y el mercado, me refiero a los agentes principales del mercado, ejercen mucho control sobre los honorables diputados de la asamblea legislativa, y les han impedido llegar a un acuerdo que permita disponer de un marco que le dé contexto al tema de la seguridad alimentaria. Sin embargo, no estamos de brazos cruzados, hay una ley de protección universal, donde ya no es si me gusta a mí o no, o si necesito hacer clientelismo o no. Hay una ley que dice que debemos de proteger la producción de granos básicos, la ley del vaso de leche, que habla de fomentar y promover la ganadería, además de la ley de desarrollo ganadero, para mencionar algunas cosas. Pero hay algunas políticas que, más allá de que no tenemos la ley, están en vigencia. Esta ley de protección universal es muy buena, porque establece la garantía de tener año con año recursos para implementar la política de seguridad alimentaria en el país. Digamos que estos son algunos de los candados que se han logrado poner para garantizar eso. Exactamente, y que esperamos no los vayan a destruir esos candados, no los vayan a agarrar con una gran almágana, y destruir el avance, porque eso es golpear la economía familiar, golpear a la familia salvadoreña, eso es quitarle ritmo a la economía nacional. Ahora, en esa misma línea, ¿hay amenaza entonces contra el avance que se ha tenido en el estudio de esa ley? Bueno, yo diría que sí hay un avance importante. en la discusión de la ley, porque hemos estado contribuyendo desde CONASAN a ese debate, y estamos informados cómo evoluciona el debate. Pero hay estancamiento en 15 o 20 artículos, para decir un número no es exactamente así, en la que el mercado bloquea el avance para tener un proyecto con dictamen que pueda bajar al honorable pleno. Esas son de las cosas problemáticas, y son de las amenazas que tiene el país, porque en un nuevo contexto legislativo, todas estas leyes progresistas en favor de la familia salvadoreña, pueden ser destruidas. Entonces, la población debe estar pendiente y saber evaluar realmente lo que significa lo conquistado, lo ganado, como resultado de todo un proceso de transformación de la sociedad nuestra. Ahora, el problema es que a veces la gente no lo ve así. Sí, hay que trabajar más, hay que informar más a la población, hay que trasladarle más. Para que se apropie, digamos, para que se apropie y comprenda la dimensión de una cosa, que la población comprenda lo que es bueno para ella y lo que no es bueno para ella. Que la población comprenda quiénes realmente tienen una proyección, una visión de beneficio de un pequeño grupo de gente adinerada y quiénes estamos por un proyecto que beneficie a la mayoría de la sociedad salvadoreña. Y en eso entra el tema vital para cualquier sociedad, no digamos para las nuestras empobrecidas, es el tema del agua, que justamente hoy estamos celebrando el Día Internacional. Cuando regresemos, quiero que profundemos, quiero su opinión sobre eso, porque es de vital importancia para esto de la seguridad alimentaria, bueno, para la existencia misma de la humanidad y de países, sobre todo como los nuestros. Una pausa y ya venimos con más. Bueno, seguimos conversando con el ministro de Agricultura y Ganadería. Vamos a ver, dejábamos antes de ir al bloque el tema planteado, que tiene que ver con el agua. El agua, sí. Ya usted en el inicio del programa hablaba de una de las fortalezas o una de las cosas importantes, mejor dicho, de hacer que el agua sea un derecho humano que tiene que ver con los regantes. Exacto. Es decir, que todos y principalmente quienes cultivan los alimentos tengamos acceso al agua. ¿Eso está amenazado en este momento con este cambio de legislatura? Sobre todo porque ya son, ¿qué? ¿Cuántos años? ¿Ocho, diez años? Sí. Que se esté estudiando la ley, ministro. Bueno, déjeme comentarle sobre esto. En primer lugar, las prioridades del agua en nuestro país son el consumo humano, la agricultura, la industria y ahí vamos. Nuevamente, hay sectores del país que no quieren que haya ningún tipo de control sobre estos recursos. Pero hay una realidad que nos afecta, el cambio y la variabilidad del clima. Eso es... No la podemos obviar. Debemos de estar fuera de control para no reconocer que tenemos ese enorme desafío. En ese marco, yo quiero aprovechar para decirle que el gobierno del presidente Sánchez Serén ha hecho inversiones importantísimas, no solo en el tema de riego, sino fundamentalmente de asegurar que conservemos las zonas de recarga hídrica y además trabajemos en recuperar ambiente, en mitigar efectos, en restaurar. Por ejemplo, con Fantel hemos, en este gobierno, hemos invertido 5 millones de dólares en 32 municipios del Corredor Seco, creando condiciones de recuperación de las micro cuencas, haciendo esfuerzos forestales, esfuerzos agroecológicos, obra ingeniera de protección de suelo, que es pensando en el futuro para asegurar que tengamos las humedades, las cosechas de humedades y las recargas adecuadas para la producción de agua. Este año estamos ya en los últimos toques para iniciar en junio con Corea y el PMA una intervención conjunta de 8 millones de dólares en 9 municipios clave para proteger la cuenca del río Grande en San Miguel. Es un proyecto de crear condiciones para la adaptación y la resiliencia al cambio climático y crear en la población, a trabajar directamente con las comunidades en esos 9 municipios para aprender a crear los recursos de humedad, de generación de agua para producir sus alimentos. Porque sin agua estamos muertos. El agua en el país, al igual que en el mundo, constituye uno de los grandes desafíos. Hay ciudades ya en el mundo que no tienen agua o están pronto a quedarse sin agua y para obtenerla tener que inventir enormes recursos transportándola de un lugar a otro, desalinizando en otros, etc. Por supuesto, el plan que se desarrolla desde medio ambiente y recursos naturales como son la planta Tom, el cuido de las zonas de reserva natural, de áreas protegidas, la creación de sitios Ransar, todo eso forma parte también de la estrategia de adaptación al cambio climático que nuestro gobierno está desarrollando. Y la renovación del parque cafetalero se inserta en ese marco porque el café está en las zonas de recarga hídrica. Tenemos seis cordilleras del país que son recarga hídrica y que el café contribuye porque además tiene una población de arbustos de primer nivel y tiene un segundo en galería de segundo nivel. Entonces, el café también tiene esta importancia. No solo económica, no solo necesitamos más quintales de café, necesitamos preservar la biodiversidad que está allí en ese contexto. No solo generar mano de obra, trabajo, que es muy importante, pero este otro es inconmesurable. Es decir, casi ni lo podemos cuantificar el valor que tiene el que se mantengan las abejas para la polinización, la floresta que se produce asociada al café, los diversos animales, pequeños animales que sobreviven, etc. Hay toda una riqueza en el bosque cafetalero que estamos también trabajando en ello. Por eso es que el país necesita una ley bajo la rectoría del Estado que garantice no solo el derecho humano de acceso al agua, sino que garantice el uso racional. Que eso es lo que está realmente en discusión. Eso es lo que está en discusión. El uso racional, el no despilfarro, el no uso abusivo del agua, de tener también las fuentes de contaminación de nuestros mantos acuíferos. Es un tema de sanidad importantísimo. Entonces, todo este otro aspecto, como eso implica poner en orden fábrica, beneficio, etc., no hay voluntad política para intervenir sobre esto. Esos son los temas de fondo que impiden que no tengamos a estas alturas una ley del agua. Por eso, la ciudadanía va a tener que estar más ojo al Cristo con esta nueva composición de la Asamblea. Entonces, nuestra población tiene que estar alerta y asegurar que a quienes les ha dado mandato no abusen de ese mandato, no traicionen la voluntad popular, no traicionen los intereses esenciales de la República y de la sociedad nuestra. Ministro, usted quería adelantarnos algo, darnos una primicia con respecto al cacao. Sí, bueno, este es otro tema que quiero comentarle que hemos caminado bastante. Estamos por concluir, ya prácticamente estamos preparando los factores de divulgación de una política nacional del cacao, que hemos trabajado junto con organizaciones de la cooperación internacional porque somos poseedores de una de las variedades de cacao más exquisitos del país, como es el cacao blanco, fino de aroma. Lo tenemos, afortunadamente, está en las principales zonas de cacao, como es Izalco, los Nonualcos y Usulután, que es el último descubrimiento. Cuando comenzó el gobierno, el presidente Sánchez Serén, teníamos 790 manzanas de cacao cultivables. Hoy tenemos sembradas más de 9.000 manzanas de cacao. O sea, el cacao va a jugar un papel importante como un rubro dentro del sector agropecuario a la vuelta de 5 años. Perdón, quiero entender la cifra. Sí. Teníamos menos de 1.000, decías, 790. Sí, 90 manzanas. Y tenemos más de 9.000. 9.000 sembradas ahora. ¿Eso ha sido en cuántos años? En estos últimos 4 años. 3-4 años. Sí, entonces, y lo que más importante en esto, porque esa es ahora, esas 9.000 van a empezar pronto a producir cacao, que somos importadores ahora, después que fuimos exportadores desde los primeros años de la República. Y hemos logrado recuperar estos germoplasmas esenciales, ¿verdad? Los tenemos en bajo recuerdo, en el CENTA. Y además hemos creado ya tres jardines clonales, donde estamos desarrollando los clones de la semilla que debe de tener el productor para que le sea rentable y le sea sostenible el cultivo. El cacao tiene la ventaja, o la bondad que lo podemos manejar en sistemas agroforestales. Él se adapta para poderlo combinar, si el suelo así lo permite, con café. Podemos combinarlo con el cultivo del plátano en las zonas de llanura y húmeda. Es decir, es un producto además que no pierde vigencia en el mercado. Ahora, ¿qué potencial tiene un producto como el cacao en el mercado? Es decir, ¿qué tanto lucro, voy a ponerlo así, se le puede sacar aumentando la productividad, obviamente, haciendo todo lo necesario a un producto como el cacao? Bueno, tiene dos, digamos que hay dos momentos en él. Uno, es que el cacao en algunos lugares es casi un commodity, porque es de consumo universal el chocolate, o el uso químico en la cosmética u otras actividades de agroindustria o de industria química. Es decir, que mantiene un precio incluso a veces mucho mejor que el café, el cacao. Y segundo, es que si se le pone valor agregado, entonces tiene una alta rentabilidad por lo que se produce. O sea, uno como insumo y otro produciendo... Exactamente. Productos finales. Productos finales. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita, el gobierno de Italia, la cooperación italiana, nos están ayudando con la compra, nos van a donar una planta para fabricar en el centro, en el contexto del parque tecnológico de la agroindustria que tenemos allí con el Ministerio de Educación, producir chocolate para enseñarle a nuestra gente a producir el chocolate. Chocolate de calidad, bueno, los italianos saben de esas cosas y nos están ayudando. Nosotros esperamos que para finales de año pueda estar entrando esta planta agroindustrial aquí al país. Entonces quería comentarle eso a nuestro pueblo, que sepa que estamos trabajando en estas cosas. Podríamos decir que es una beta que se está explorando. Sí, es una beta para un impulso mayor al sector agrícola. Por supuesto, hay trabajo con... Ah, no, esto apenas está comenzando. Sí, hay mucho trabajo, el trabajo con la apicultura nuestra es muy buena. Somos el primer país en exportación en la región centroamericana de miel. Y bueno, y quiero decirle, nuestras cooperativas han empezado de cítrico, cooperativas de pequeños productores, a exportar limón pérsico. Eso es parte de... Esas son buenas noticias. Estamos emocionados porque por primera vez, conversando con ellos, casi se les llenaban los ojos de lágrimas, decía, ministro, ya despachamos el primer millón de limones. Entonces, cuando tú ves a la gente humilde, empoderada, trabajadora, honesta, tesonera, haciendo esas cosas que solo se creía que los pueden hacer los grandes empresarios. No, nosotros tenemos un talento humano extraordinario en el sector agropecuario. En juventud rural tenemos 1.300 emprendimientos. Hay 3.500 jóvenes organizados en producción, financiados con los proyectos de Amanecer Rural, Prodemor, Central Ampliación. Es decir, en una estrategia de desarrollo rural, trabajando con nuestra juventud. Trabajando. No es parte de una estrategia. De una estrategia. Listo. Ministro, el tiempo se nos ha agotado. Yo quisiera pasar más tiempo hablando de estos temas que son realmente de mucho interés, sobre todo porque tienen que ver con el progreso de nuestra gente, nuestra gente del área rural. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Luis, y gracias al canal. Y nuevamente rectorar mi saludo a las teleaudiencias de este canal del pueblo salvadoreño, gente de. Listo. A ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden con Gente B. Hay más para todos y para todas. Pásen buenas noches.